Ok, creadores, esta es la pared blanca que ustedes vieron. Una luz que pueda alumbrarlos directamente a la cara. Yo siempre pongo también una luz general por si no tengo la luz del día, que aquí la tengo, posiblemente puedes tener una ventana a tu lado. Y yo hago mis audiciones con un trípode y con mi iPad. Si necesito utilizar, como ven aquí, el teleprompter. Entonces, de esa manera tengo cómo hacerlo. Y por supuesto, tengo aquí mis notas y mi micrófono, el cual va a mi iPad conectado. ¿Por qué el micrófono es importante? Porque le quita el eco que ustedes están escuchando ahora, que no lo tengo conectado al iPhone. Entonces, este setup es muy fácil de hacer. Aquí voy a limpiar un poco mi set. Y yo tengo dos tipos de tomas. Una toma, como la que ven ustedes acá en este video, completamente blanco atrás. Y si quiero hacer un tape con otro tipo de set, como por ejemplo, mis videos de actuación, tengo este set que ya ustedes habrán visto en mis otros videos. Una mesa, para mí es muy importante si tengo que hacer el tipo de videos que son sentadas con mi mesa. Por supuesto, la protagonista o el protagonista eres tú. Aquí te voy a enseñar cómo estoy audicionando para un nuevo proyecto. Esta pared blanca que ustedes vieron, aquí puedes ver un poquitito que la he estado arreglando y tiene algunas cositas que después le puedo quitar en edición. Lo más importante del self-tape es que te sitúes con una pared blanca y bastante luz en frente. También tienes que utilizar colores sólidos como este, por ejemplo, y tienes que tener cuidado qué es lo que quieres enseñar de más o de menos o cómo quieres hacer tu audición. Lo más importante de tu audición es que aquí el foco tiene que estar en ti. Tú eres el protagonista o la protagonista de esta audición. Entonces, háblale aquí a la cámara cuando vayas a hacer el slate. ¿Qué es el slate? Es una primera toma que algunos canales, algunas productoras lo piden todavía. Aquí te voy a enseñar cómo se hace. Después que haces el slate, entonces viene tu toma con como esta que te estoy enseñando acá. Trata de colocar la cámara o el iPad o el teléfono siempre en horizontal. Y a menos que el director o el productor te pidan hablar directamente a la cámara, siempre tienes que agarrar el foco hacia el otro lado de la cámara como que la otra persona te está dando el diálogo. Entonces, si yo voy a hacer una audición de una serie, cuando la otra persona me hable, pues simplemente le voy a hablar a la otra persona allá. Cuando se habla de self-tape, muy pocas personas tienen quien te dé ese feedback o quien te lea las líneas. Entonces, la mejor manera de hacerlo es memorizándolas y simplemente repetirlas en tu cabeza para poder dar ese feedback. Cuando son comerciales de televisión son más fáciles porque muchos de los comerciales te piden hablar directamente a la cámara. Cuando son series o personajes, muchos te piden ver hacia otra persona y no directamente a la cámara. Aquí te voy a enseñar dos que yo hice para que veas esa diferencia mirando o no mirando a la cámara. Entonces, ¿cuáles son los secretos del self-tape? Sigue uno a uno estos pasos y después voy a publicarte un self-tape de principio a fin para que los veas. Como siempre te digo, suscríbete, comenta y comparte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!